bueno mi gente aquí estamos con otro bonito vídeo para el canal espero pues que se encuentren muy bien a la hora que vayan a ver este vídeo vean les cuento estaba viendo estos vídeos como siempre verdad los vídeos los vídeos de de keilin la verdad no entiendo no entiendo pero pues pero pues no me acuerdo vea pero la verdad no entiendo por qué motivo razón este pues ya keilin se dio cuenta una vez pues como les dije en el otro vídeo perro que come huesos o que come huevos algo así que come huevos y aunque le quemen la boca se le quita la maña entonces ya empezó mal y pues eso va a seguir mal eso no no se va a componer empezó mal mintiéndole a keilin y pues keilin al parecer le va a dar otra una segunda oportunidad porque todos merecemos una segunda oportunidad pero 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 pues la verdad no es no esperaba yo eso ahora pues me cayó la notificación del vídeo verdad y me metí a verlo y pues que les digo la neta la neta me no se me sentí pues que les digo en parte pues me alegra porque pues me alegra porque keilin está feliz se ve feliz la verdad hay que ser realistas tampoco hay que ser egoístas yo no soy egoísta yo quise yo intenté yo pero pues no se pudo no se pudo ahora veo pues que que keilin creo no estoy seguro la verdad no no quiero asegurar nada pero parece que pues keilin le va a dar una una segunda oportunidad a luis por lo que veo porque pues hasta se besaron en frente de cámara se agarraron se dieron un beso bueno fueron dos besos se dieron dos besos y pues ni modo verdad ni modo pues creo que creo que perdí creo que no no tengo como se dice ya creo que las esperanzas oportunidad o no sé creo que pues la neta de las cosas con ese beso que se dieron bueno con estos dos besos que se dieron acá en los vídeos pues creo que ya es más que suficiente verdad o sea el buen entendedor pocas palabras pero pues como les digo no soy egoísta tampoco bueno keilin se ve feliz eso eso está bien porque pues cuando quieres pues tienes que aceptar y ver feliz a la otra persona y pues yo yo a la vez pues si me pongo me pongo feliz porque pues ella está feliz verdad tampoco voy a ser egoísta de que de que pues verla llorar verla triste siempre no eso no debe ser así no eso no debe ser así mire cristian cree que o sea me quiere dar a tomar de una vez mejor de una vez acaba y se la compare yo sé que estás triste yo sé que estás triste si me puso mal me pone mal ver esos videos como les digo no tampoco soy egoísta está bien se lo merece Keilin pero pues tampoco me voy a echar un trago no 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 me voy a echar ningún trago no pues si Luis es la felicidad de Keilin pues está bien está bien ahí está vean ya vean ella se mira toda toda contenta toda feliz no pues yo lo que digo se quieren el permiso de aquí pues ni modo verdad que 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 se puede hacer nada o sea no 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 No, 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 no. Eso es cierto. A lo mejor tiene compromiso en otro lado y simplemente estar jugando con Kayling como ya lo hizo una vez al principio. Le echo mentiras, la trató de enamorar y todo. Y pues él tenía sus que veres con la otra persona. yo no creo que louis se vaya a querer hacer cargo de tres niños yo no lo creo la verdad yo pienso lo único que pienso y creo es que esté bueno más quiere quiere sacarle provecho a la situación jugar con ella la verdad la verdad solo va a jugar con ella y después nada de nada pero pues cada quien cada cabeza es un momento sí no 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 bueno también yo a ver pero él dice que no tiene problemas de mi parte si no habría problema no pues mejor que haya no pues si porque de repente me veo la sorpresa de que y me va a salir ahí un problema ya muchos han tenido no pero no existe de su parte de su parte no hay problema a mí me gusta ver tal vez porque están ustedes ahí por la sombra vamos a ver está bien está bien pues ahí están se besaron se dieron un beso y pues al final también se dan otro beso pues ni modo verdad que se puede hacer mi gente estaba pensando yo otra cosa pero pues a ver si se puede a ver si puedo y pues ni modo verdad si no se puede pues ni modo pero bueno mi gente yo se los dejo saber en un próximo video cuídense mucho pues que bueno que anda feliz que bonita verla sonreír y pues cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima mi gente bye